Iglesia, buenas tardes, Dios te bendiga Me da mucho gusto que estés aquí en la casa de Dios una vez más Te adoramos, Jesús Mi vergüenza me se cultó Yo buscaba un salvador Más tu verdad Me libero Muerto está en mi interior Me escondía de ti, Señor Más tu verdad Me libero Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia Es tu gracia Es tu gracia la que salvo Es tu amor Es tu perdón A mí me libero A mí me libero Tu voz me habló Y a la muerte Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Glorioso día En tu gloria Y a la muerte venció Y a la muerte venció Y a la muerte venció Tengo futuro Ahora veo, porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Así es Señor Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Así es Señor Por tu sangre nos has rescatado Y nos has redimido Y ahora somos libres en ti Señor Dale palmas al Rey de Reyes Y Señor de señores